La Municipalidad de Maipú, en conjunto con la Fundación Nuestra Mendoza, han firmado un convenio para el desarrollo de una plataforma que servirá a los vecinos para consultar las pautas y los delineamientos que lleve adelante el municipio. Con la Fundación Nuestra Mendoza firmamos un convenio con el propósito de sumarnos al proyecto colaborativo que ganaron ellos con IBM para desarrollar una plataforma basada en una misma plataforma con conexión a las TIC de San Pablo, Brasil. Entonces nos van a dar la posibilidad que nosotros a través de nuestras metas y objetivos que llevamos adelante junto con el municipio de Ciudad de Mendoza vamos a tener nuestra plataforma accesible a todos los dispositivos móviles. Empezamos a trabajar ahora, vienen cuatro consultores de IBM, consultores empresariales de IBM, no son consultores informáticos, que nos van a dar la posibilidad de hacer un plan de acción de trabajo para poder desarrollar nuestras metas en esa plataforma. Esto, digamos, es una herramienta que, la verdad, es sumamente diferenciadora. Ahora, recién ahora se va a empezar a notar, porque en apariencia sería, digamos, como un complemento de la presentación de los planes de gobierno de cualquier intendente, digamos, ¿no es cierto? Pero acá hay metas concretas con hitos que se tienen que cumplir y después la rendición de cuenta de qué cosas se cumplieron y qué cosas no se cumplieron con la explicación que correspondan. Y en la elaboración de esas metas, participación ciudadana. Acá se entendió bastante bien, porque se adaptó, digamos, ya el programa PAR, que ya hace muchos años que lo tiene Maipú, que, digamos, está más volcada, digamos, a la democracia participativa, pero acá es un paso más allá de la democracia participativa. Ya es decir, bueno, el intendente propone sus planes, el ciudadano opina sobre los planes, aporta nuevas ideas y después lo controla. Así que esa es la gran diferencia que tiene entre una democracia mucho más participativa que una democracia representativa.